Buenas tardes amigos y amigas de Notimex TV, mi nombre es Miguel Azúa y nos encontramos en el Hospital Zona 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es que el titular de esta misma, Sue Robledo, ayer en la conferencia de prensa vespertina, anunció que cualquier persona sin necesidad de ser derechohabiente podrá tener acceso a todos los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social si presentan síntomas del COVID-19. La recomendación es quedarse en su casa y seguir todos los lineamientos de prevención de salud. Por mi parte ha sido todo, nos vemos en las diferentes transmisiones de Notimex TV.